La Anarquía La Tontería ese verano Subió la espuma Como hace con las mareas La luna, noches de ron Coca-Cola y vatios La trama tras el escenario Dejar de entrar en la cocina Fue el primer fallo Chavalita, es que no lo ves Que has montado Cuando todo se me fue Una vez fui yo Tu único amante ¿Qué pasó? ¿Por qué iba a importarme? Ya lo sé Yo fui un chico malo Y ahora que me llevan los diablos Por ver desaparecer Me hacía magos Chavalita, es que no lo ves Lo que has montado Cuando todo se me fue Y volvió la vida Y volvió la vida La vida arrastra el suelo Ser señor Pagar los desperfectos Pagar los desperfectos Recorder Y volvió la vida Hoy no te regañaré Estoy brincando Después me arrastra el suelo Después me arrepentiré Después me arrepentiré Y volvió la vida Pagar los desperfectos Hoy no te regañaré Hoy no te regañaré El suelo Y volvió la vida Gracias por ver el video.